Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros están nuestros nuevos invitados, nuestra querida Ana Ruiz, buenas noches Ana, ¿cómo estás? Buenas noches Jesús, un placer tenerla aquí, día lluvioso, pero bueno, ya entramos en calma. Hace falta que llueva, hace falta que llueva, lo malo que con muletas en la lluvia se complica todo, pero bueno, lo necesitaban nuestros pantanos. También amigos, con nosotros está nuestro querido don Juan Carlos Bermejo, don Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Buen placer. Y hoy tenemos un invitado muy especial que viene directamente, amigos, desde Israel para comentarnos lo que está pasando, esa terrible guerra entre los terroristas de Hamas e Israel. Estamos hablando de don Alfredo Leuco. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús, un gusto estar aquí en el programa, gracias por la invitación. Pues un placer tenerle como siempre. Y amigos, vamos a empezar, y vamos a empezar con esa noticia que nos ponen a todos los pelos de punta. Y de hecho todavía estamos viendo si vamos a sacar las imágenes o no, porque son imágenes muy fuertes las que ha sacado el ejército de Israel. Dice, el ejército de Israel muestra las escenas nunca vistas de la masacre de Hamas. Ahí tenemos la noticia, dice, quizás varios compartían el temor con que se respondía a la convocatoria de la oficina de prensa del gobierno de Israel. Y el portador de las Fuerzas Armadas ha participado en el proyecto de parte del material gráfico de la matanza de Hamas. Bueno, luego cuando los compañeros me lo digan, si se pueden ver las imágenes, las vemos porque dicen que es un contenido muy grave. Don Alfredo, una matanza sin precedentes de un grupo terrorista que tiene secuestrado la franja de Gaza. Y luego también, ¿cómo juegan los terroristas con este juego de la opinión pública? Porque verdaderamente lo que, si Israel entra en Gaza, es para liberar a ese pueblo que estaba tomado por una cuadrilla de terroristas, ¿no? Exactamente. O sea que tuve, Jesús, la posibilidad. El Estado de Israel le mostró a 200 periodistas de todo el mundo 43 minutos de imágenes terribles. No permitieron que filmáramos ni que tomáramos fotografías. Pero para salirle al cruce de mucha gente que se cree que quiere instalar que se trata de una fake news, que es inteligencia artificial y que no existen. Fue realmente, como decís vos, crímenes de guerra, invasión al territorio de Israel y un nivel de, una actitud sanguinaria y feroz pocas veces vista. Solo se puede comparar con lo que ha hecho ISIS, el Estado Islámico, que degollaba a sus prisioneros y los mostraba a través de Internet. Y, por supuesto, con los recuerdos más atroces de lo que fue el holocausto del régimen nazi, ¿no? Esta, me parece que es el corazón, el corazón de esta actitud, este asalto terrorista brutal que, increíblemente, el mundo o gran parte del mundo todavía no termina de entender que se trata de una banda terrorista, como bien decís, y que de ninguna manera se puede igualar a una banda terrorista con el Estado de Israel, que es el único Estado democrático de la región, donde hay diputados árabes, donde hay médicos árabes, donde hay una cultura árabe que convive y, sin embargo, son acusados de apartheid, de sensación. Realmente es sumamente preocupante y muy grave lo que ha ocurrido. Pues, amigos, ahí tenemos declaraciones de nuestro querido Alfredo Leuco, que viene directamente de Israel. Señor Araujo, ¿qué piensa usted? Pues yo pude ver, lamentablemente, esas imágenes son durísimas, son durísimas. Y puedo asegurar, además, que yo como perito informático forense, ahí eso no es ni inteligencia artificial ni ningún fake. Realmente se ve cómo los propios terroristas están filmando esa avanzada, esa penetración en las aldeas, ese uso de esos subfusiles. Y, bueno, es realmente crudo. Ojalá no lo pongan porque realmente me hará rememorar ese momento que me dejó muy impactado, sinceramente. Sí, las acabo de ver y no las vamos a poner porque yo creo que no son necesarias, que la gente se lo imagine, era una patanza a sangre fría directamente. Señora Ruiz. Yo no he visto las imágenes, pero es un grupo terrorista causando terror a familias y civiles, sobre todo, que han perdido la vida, otros están secuestrados y, evidentemente, pues es una acción condenable. Y, bueno, ahora estamos ante un conflicto bélico en el que igual los civiles son los que pagan el pato tanto en un sitio como en otro. Y vamos a continuar, y yo quiero continuar con esta noticia. Dice, Sumar registra una ley para que España persiga a Netanyahu por genocidio y a Pargei. ¿Qué opinan de esto, amigos? ¿Es una declaración de guerra directamente desde un partido que va a entrar en coalición con el gobierno de España o su líder es vicepresidente del gobierno de España? Directamente a, señor Bermejo, directamente a Israel. ¿Usted cree que el gobierno de España puede tener una actitud tan agresiva y partidos que forman parte del gobierno de España contra Israel, preparando una ley para que persigan a Netanyahu por genocidio? Es que hablan de genocidio de una forma casi insultante, ¿no? Porque si quieren hablar de genocidio de musulmanes, que hablen del genocidio que están haciendo los chinos contra los musulmanes en China, que llevan más de tres millones de personas muertas, pero ahí no protesta ni el mundo musulmán ni nadie. Y ahora, cuando Israel se está defendiendo de un ataque terrorista, pues salen estos sicarios, que son sicarios, lógicamente, del eje del mal, a atacar con una furia inaudita contra ellos. ¿Ha registrado una ley se refiere a una moción de estas...? Una proposición de ley. Una proposición de ley. Bueno, yo es que, aprovechando que está aquí Víctor, que viene de allí, de las trincheras, ¿no? A mí me gusta hablar con la gente que está en las trincheras. Hombre, es evidente que los terroristas, pues ya sabemos lo que son. Perdón, Alfredo. Todos los terroristas sabemos lo que son y lo que hacen, pero lo que yo no entiendo es por qué los que no son terroristas hacen lo que hacen. Yo eso sí que no lo entiendo. Aquí hemos tenido, o tenemos, bueno, ahora nos tenemos, no sabemos si siguen siéndolo, pero de momento hemos tenido terroristas aquí en España, de diferentes pelajes, también los ha habido en el Reino Unido, ¿no? En el IRA. Y yo, no, o sea, no se nos ha ocurrido a la población de esos países bombardear a las poblaciones donde esos terroristas se protegían o se ocultaban, ¿no? Entonces yo a don Alfredo le digo, ¿por qué los...? Bueno, básicamente porque era nuestra población. Bueno. O sea, no vamos a moverle a nuestra gente. Bueno, yo, a ver, yo con todo mi respeto, eso no me parece una justificación. No es que sea nuestra población. Al fin y al cabo son personas y además yo creo que forman parte de la misma población, porque se supone que esos, que si es que genéticamente son las mismas personas. O sea, es que esto es lo más triste de todo. Entonces yo le pregunto a usted, don Alfredo, ¿por qué los, por qué el gobierno israelí, porque yo no quiero hablar del pueblo y de Israel, porque el pueblo de Israel al fin y al cabo es como pueblo español, ¿por qué el gobierno de Israel está bombardeando a los gazatíes y está matándolos si sabemos todos que hay gente que no es terrorista? ¿Por qué hace esto? Básicamente es otro de los argumentos que usa el terrorismo. El terrorismo jamás usa al pueblo palestino como escudo humano. Lanzan misiles y cohetería desde mezquitas, desde escuelas y de hospitales y se ocultan en esa situación provocando la respuesta de Israel y si llega a morir gente civil, gente inocente, bueno, lo responsabilizan y lo quieren acusar de genocidio. Durante más de una semana Israel estuvo avisando a los palestinos que se retiraran de la zona en donde está el grupo terrorista jamás porque tenía que ir a liberar para empezar. Hay 200 rehenes, de los 200 rehenes hay 40 bebés y niños y tiene que ir a recuperar a esa gente y a traer a los rehenes aquí. Están ocultos en más de 500 kilómetros de túneles subterráneos. No se saben dónde están los rehenes y por lo tanto lo que ha hecho Israel es eliminar en forma casi quirúrgica a todo el Estado Mayor, ese es el objetivo, quitarle toda capacidad militar al grupo terrorista jamás para después recuperar a los rehenes que han secuestrado. Es una actitud absolutamente extorsiva porque han dicho que si Israel va a buscar los rehenes, los van a matar, los van a asesinar. Y además el otro grupo terrorista tan poderoso como es Hezbollah que tiene su sede de trabajo básicamente en la frontera del Líbano también está anunciando que invadiría por el norte el Estado de Israel. Así que no es un bombardeo contra la población, se trata de un ataque a los lugares en donde están los nidos de ametralladora, donde están los lanzamisiles, los cohetes que hay allí y no es intención. De hecho Israel no ha atacado jamás, salvo en alguna situación por error o por equivocación, a la población civil de Gaza. Pues lógicamente amigos está la explicación y yo siempre digo una cosa, es que la diferencia entre Israel y los terroristas de jamás es que Israel pone el ejército delante de las mujeres y los niños y los terroristas ponen a las mujeres y los niños por delante de ellos. Claro, si los están utilizando escudos humanos, si es que luego iremos, luego iremos. Pues porque claro, viene la siguiente noticia, dice, civiles en Gaza, reconocen que jamás les impide huir, dice, están disparando a la gente. Yo hoy tenía una comida con un amigo, me decía, es que tenían que hacer un corredor humanitario para que salga toda la población, si es que no los dejan salir, si es que son terroristas que tienen secuestrados, a ver si se entera la gente, tienen secuestrados a la gente allí. Si usted quiere escaparse, le meten un tiro a los terroristas, porque necesitan eso, porque su principal arma es el arma de las imágenes y de la opinión pública. Y siempre lo han utilizado. Esa es su principal arma, señor Arojo. Sí, efectivamente, además se da una circunstancia, hay que también ponerlo en el contexto histórico, ¿no? Allí cualquiera que ha trabajado por la paz ha terminado asesinado, de uno y de otro lado. Recordemos, yo he tenido la oportunidad de conocer a Yasser Arafat en persona, estuve en la mucata en varias misiones de paz, y él mismo decía que nunca estuvo más en peligro su vida que cuando empezó a trabajar por la paz. Y Saad Rabin, otro también que había trabajado por la paz, también murió asesinado. Anuar el Sadat, que también en aquella época, estamos hablando de los años 70 y pico, que logró esos primeros acuerdos de paz entre Egipto e Israel, y bueno, y Saad Rabin entre Israel y Jordania. Es decir, todo aquel que trabaje por la paz ahí, termina asesinado. Y este es el gran problema. Aparte hay una cosa, la autoridad palestina fue expulsada por Hamas. Directamente los mataron, los echaron de ahí. Sí, sí, está claro, está claro. Ahí eso es una organización terrorista que a través de, como bien decía Alfredo, pues usan escudos humanos, civiles, y lamentablemente es así. A mí me gustaría saber, y también preguntarle a Alfredo, el hecho de cómo esa población civil, aunque les hayan avisado, ¿hacia dónde va? Porque Egipto tiene cerrado sus fronteras, hacia Israel evidentemente tampoco pueden ir. Les han indicado que vayan hacia el sur. Hoy han bombardeado en el sur de Gaza, han entrado también por mar. ¿Hacia dónde van los civiles? Porque no tienen otro sitio donde ir. Tienen que elegir ya entre alimentar a su población, entre dar luz a las panaderías, o dar luz en los hospitales para poder atender a todos los enfermos y personas, por ejemplo bebés, que necesitan de las incubadoras. No tienen absolutamente nada, o sea, los gazatíes no tienen a dónde ir. Ya de por sí están, a lo que se dice, que la franja de Gaza es el mayor campo de concentración del mundo, porque no pueden asistir a ningún sitio y cada vez con menos territorio. Israel ha incumplido, ya son demasiadas resoluciones de la ONU, diciendo que esos asentamientos no son legales y que cada vez están ocupando más territorio que no es legal. Tienen que dar y llegar a una solución, pero aunque Israel sea una democracia, no puede comportarse como si no fuera un Estado demócrata, ni atender las leyes ni tampoco las resoluciones internacionales. Entonces, eso no lo puede hacer. Un grupo terrorista se comporta de una manera, de forma que violenta toda la legislación internacional y todos los derechos humanos, pero un Estado como democrático que se considera no se puede comportar de la misma manera. que busca la manera de llegar a esos terroristas. No lo sé, pero lo que no se puede... Pero ha declarado la guerra. No, pero lo que no, no, Palestina, ni Gaza no. No, es que Palestina no la ha declarado la guerra. No. Si no un grupo terrorista la ha declarado la guerra a Israel. Ya, claro, un grupo terrorista. Y como ha dicho Juan Carlos, en Europa hemos sufrido la violencia de varios grupos terroristas. En España, lo que tú decías, no se nos ha ocurrido bombardear... En un día mataron, jamás, más gente que la ETA en 50 años. Sí, y cuántos lleva ahora en los 18, casi 20 días que llevamos hacia el contrario. Pero si no es una cuestión de personas, es al final de comportarse de acuerdo a las leyes y al ordenamiento jurídico internacional, los derechos humanos. Es que no se puede comportar atendiendo a la visceralidad. No, porque mueren civiles. Y personas que igual tienen derecho a vivir y que no son terroristas. Los miles de niños, o sea, más de la mitad de la población de Gaza, son menores de edad. Son menores de edad. Son niños, porque hay muchísimos niños. Pero eso no tiene la culpa a Israel. Que tiene la culpa a Esquinas para el ataque. Se está bombardeando, sí. Pero porque se están defendiendo, es que le están bombardeando también a ellos. Pero vamos a ver, el derecho a la defensa está, lo tienen todos. Pero que busque otra manera, no bombardeando a la... Pero como con flores, con flores. No. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? No lo sé, yo no soy militar. Lo que sí sé es que no se pueden matar a civiles. No se podemos bombardear. Hemos tenido un conflicto y sigue el de Ucrania con Rusia y hemos dicho que Putin es un genocida y que no pueden tener a ciudades como han tenido en el Donbass totalmente aisladas, sin ningún acceso ni a luz, ni a alimentos, ni a nada y bombardeando. ¿Por qué para unos sí vale y para otros no? No, porque la comparación es absolutamente inexacta. Hay un ejército de ocupación en Gaza, pero no es el ejército de Israel, es el grupo terrorista Hamas que accedió al poder mediante una dictadura. Un golpe de Estado y una dictadura que está sometiendo al pueblo palestino. El pueblo palestino tiene como principal enemigo a Hamas. Le tienen un terror tremendo. Por eso no se van de sus casas, porque como bien decía Jesús, o los matan, los consideran traidores y dinamitan las casas y los domicilios en donde vive la gente de Hamas. Ellos son los que están sojuzgando al pueblo palestino, no el Estado de Israel. El Estado de Israel le abre las puertas para que vayan a trabajar a Israel donde tienen mejores condiciones. El Estado de Israel genera organizaciones no gubernamentales para traer desde Gaza a los pibes, a los chicos que no tienen tratamiento médico por falta de capacitación, por falta de insumos, y los lleva a los hospitales israelíes para curarlos. Es absolutamente, digamos, distinto a lo que usted plantea. Allí la víctima de todo esto es el Estado de Israel. Y el victimario, no tenga duda, no es el pueblo palestino. El victimario es el grupo terrorista Hamas que se esconde detrás del pueblo palestino. ¿No les dejan ir a... ¿Podrían hacer un corredor hacia Israel para que la población civil pudiera ir hacia Israel? ¿Se distingue entre terroristas y civiles? Y esto no se está dando. No, no, lo que pedían los habitantes de los palestinos, ellos querían ir a un país hermano, a Egipto o a Jordania. Y Egipto y Jordania se han negado a recibirlos porque significa, el ingreso de ellos significa una especie de colapso desde el punto de vista demográfico y político para los propios gobiernos. Son sus propios países hermanos los que se han negado a recibirlos. En Israel trabajan muchísimos, en Israel hay un grupo de diputados que son árabes y palestinos, diputados en el Parlamento, en la Agneset. En Israel la mayoría de los farmacéuticos, los enfermeros son árabes. Los médicos trabajan en los hospitales con total libertad y sin ningún tipo de discriminación. Me parece que hay cierta confusión respecto de quién es la víctima. En todo esto, en lo que ha ocurrido a través de ese trágico 7 de octubre, hay una sola víctima que es el Estado de Israel y un solo victimario que es el grupo terrorista. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que para acabar con ellos no es necesario utilizar la artillería ni los misiles. Si tú tienes un ejército de medio millón, creo que son los israelíes más o menos, probablemente uno de los más avanzados del mundo, lo que tienes que hacer es ocupar eso y ya está. Entrar ahí y ya está. Ir cargándote a los terroristas según vas avanzando y punto. Ir liberando rehenes y abrir un corredor a tu país con gente ahí filtrándolo para crear campos de ayuda humanitaria dentro del propio Israel. O sea, esto es una operación de campaña. O sea, igual que tú creas un hospital de campaña para tus heridos o lo que tengas, pues creas uno para los refugiados. Y una vez que te hayas cepillado toda esta panda de terroristas, pues luego te vuelves, ¿no? Dejas ahí a la gente que siga viviendo y aquí paz y después gloria. Entonces yo ahora le hago a usted otra pregunta, don Alfredo. ¿Quién creó jamás? ¿Quién cree usted que creó jamás? El fundamentalismo, el fundamentalismo, la convicción permanente de que matar a la gente sirve en la vida política. Israel no atacó nunca en su vida a la población civil, nunca asesinó a un civil degollándolo, nunca mató a un bebé, nunca violó a las mujeres. Israel no ha cometido nunca crímenes de guerra. Es el grupo terrorista. ¿Quiere que le cuente alguna de las cosas de las imágenes? Por supuesto no las van a pasar. Pero han matado al padre y la madre delante de sus hijos. Y a los hijos le han arrancado los ojos y le han arrancado parte del brazo a una de las chicas. A uno de los agricultores de uno de los kibbutz de Israel lo degollaron con su propia herramienta de trabajo. Han cometido barbaridades nunca vistas en los últimos años. Me parece que no estamos perdiendo de vista la dimensión, la dimensión del horror que han cometido. Han matado en un solo día a más judíos en toda la historia desde el régimen nazi. Digamos, hay una... Usted plantea de que entren y que están todas las calles minadas y tienen 500 kilómetros de túneles subterráneos en donde se ocultan. Recién ahora han recibido algún tipo de tecnología moderna por parte de los Estados Unidos que se llaman las bombas de espuma. Que es, las lanzan sobre la tierra, penetran en esos túneles y luego esa espuma se endurece para tratar de que no puedan salir los terroristas. Pero bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil. Todas las calles de Gaza están miradas. No puede entrar sin un altísimo costo en vida el ejército de Israel. Es un tema complejo militar y políticamente y por supuesto social y humanitariamente también. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia. Dice, hasta 3.400 dólares al mes, así recompensa la Autoridad Nacional Palestina a los asesinos de israelitas. El pago que jamás prometía a sus terroristas, 10.000 dólares si lograban volver a Gaza con una persona secuestrada, no es un hecho aislado ni una situación excepcional. La Autoridad Nacional Palestina paga a todos aquellos que asesinen israelitas. O en caso de que sean abatidos, mientras cometen sus crímenes, a sus familiares o herederos. Así busca la Autoridad Nacional Palestina la paz con Israel. Y hay que insistir en esto. No estamos hablando de Hamas, sino de la Autoridad Nacional Palestina reconocida internacionalmente y cuyo presidente, el señor Abbas, se reunió Pedro Sánchez el pasado sábado. Y tampoco es algo que la Autoridad Nacional Palestina se preocupe en esconder. Hay un programa presupuestario dedicado a ello, leyes que lo amparan y una oficina burocrática que según algunas fuentes tienen 500 empleados. Así es pagar por matar, como lo llaman sus críticos. La cara más siniestra de la Palestina oficial. Pues amigos, más claro el agua. Señor Araujo, ¿qué conoció a Gaza? Bueno, sí, además he recorrido desde Jordania, todo por tierra y por supuesto también Israel. Tengo grandes amigos de un lado y de otro. Hay que hacer la aclaración con respecto a la Autoridad Nacional Palestina que no es lo mismo en Gaza que en Cisjordania. Bueno, en Gaza no existe. Claro, ya, esa es la cuestión. Entonces, la noticia se refiere específicamente a la parte de Gaza que efectivamente... No, no. La noticia consiste a la Autoridad Nacional Palestina. Claro. A la de Cisjordania. Sí, de Cisjordania, pero a ver, ¿cómo puede llegar ese dinero? O sea, prácticamente realmente Gaza y Cisjordania están completamente aisladas. No, 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 no tienen... ¿Cómo puede llegar? La Unión Europea ha mandado 1.200 millones, por ejemplo, de euros en los últimos años a Gaza. Exactamente. Lo que pasa es que aquí entran en condensación muchísimos parámetros porque también es mucha casualidad que en cuanto el Congreso de Estados Unidos haya desautorizado el envío de más armas a Ucrania, de repente tenemos este avispero y este nuevo conflicto. Lamentablemente, como decía al principio, los señores de la guerra, no solamente los señores a nivel territorial, sino internacionales, los grandes contrabandistas de armas, evidentemente, son los más beneficiados de todo esto. Y, como digo, cualquiera que trabaje por la paz, tanto de un lado como de otro, pues al final termina asesinado. Don Alfredo, ¿qué opina usted de esto? Hay un tema interesante, me parece que es, ¿por qué en este momento atacó el grupo terrorista jamás? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué eligió en esta situación? Hay uno de los historiadores más importantes de la actualidad, que es Yurbar Arari. Él desarrolló la siguiente teoría. Israel acaba de firmar tratado de paz con Bahrein, por ejemplo, con otros países árabes. Estaba a punto de firmar un tratado de paz con Arabia Saudita, que seguramente hubiera sido el más importante. Los tratados de paz que ya se firmaron han generado una situación de progreso, una situación de intercambio cultural, realmente muy importante. Atacaron ahora porque querían dinamitar la posibilidad de ese acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Y en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene gobierno, por supuesto, en Cisjordania, a través de Mahmoud Abbas, ellos tienen una actitud distinta a la de Hamas. Ellos reconocen la legitimidad del Estado de Israel existir, en cambio Hamas, en su propia carta orgánica, dicen que el Estado de Israel y el pueblo judío van a existir hasta que ellos lo decidan. Es decir, que están por el exterminio del pueblo judío. En cambio, Mahmoud Abbas es un hombre de diálogo bastante permanente con Israel, tiene otro criterio. Me parece que él podría ser un buen defensor de los palestinos, tanto en Cisjordania como lo es ahora, como en la Franja de Gaza. En el caso de la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, sí que está reconocido internacionalmente, y es cierto que reconoce la legitimidad del Estado de Israel y en el momento de los acuerdos de Oslo, en que se reconocen mutuamente, porque recordemos que Israel tampoco reconocía el derecho y la legitimidad del pueblo palestino. A partir de ahí, creo que el principal enemigo de Fatah es Hamas. Y a la pregunta que decías también, Bermejo, cuando le preguntabas a Alfredo que quién había apoyado el crecimiento de Hamas, pues creo que ibas porque el propio Israel había aumentado los esfuerzos porque Hamas creciese para tener ese enemigo y sobre todo que debilitara la posición de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina ha criticado la violencia de Hamas, ha pedido y no está conforme con cómo se está haciendo en su política en Gaza, y menos la acción terrorista. Lo ha criticado, lo ha condenado y ha pedido que esos rehenes vuelvan de nuevo a casa. No tiene nada que ver. Entiendo que la noticia, ese titular de Libertad Digital, quizás ha sido confuso y a lo que se refería es a Hamas y no a la Autoridad Nacional Palestina. Yo he leído lo que venía. Sí, sí, ya, ya, ya. No, digo yo, mi opinión, que creo más bien que se refiere a Hamas más que a la Autoridad Nacional Palestina. 10.000 dólares y según venía en la noticia, Libertad Digital era esa cantidad que lo publicaban públicamente. Lo he buscado y de verdad es que no lo he encontrado en ningún otro medio más allá y sí que lo entienden a Hamas. Si quiere el de las noticias. Pero bueno, parece raro. Parece que se ha confundido de Hamas con la Autoridad Nacional Palestina. Lo dice muy claro, pagar por matar. Un gobierno que está reconocido a nivel internacional y que tiene relaciones bilaterales con otros gobiernos, tanto en América como en Europa. O sea, yo leo la noticia y te voy a repetir, hasta 3.400 dólares al mes así recompensa la Autoridad Nacional Palestina. Jesús, que no te lo digo por ti, sino que a mí ese titular de ese diario en concreto, pues me parece que creo que quizás se han confundido al posicionar uno u otro grupo. Y además, como comentaba, es que están administrativamente completamente separados, Gaza y Cisjordania. ¿Cómo puede hacer llegar a Guadabas, que está en Cisjordania, a Gaza, que están administrativamente, están completamente aislados geográficamente? No hay ni un solo corredor, no hay nada. Lo que habla es de que si matan a un israelí, le pagan 3.400 dólares. Claro, pero eso es una organización terrorista como Hamas. Bueno, yo leo lo que hagan, sus locuras. Leo lo que está publicado. Lo único que me gustaría recuperar un poco la idea que decía Bermejo de poder hacer ese corredor humanitario de Gaza hacia Israel. Eso es completamente inviable en el sentido, por supuestísimo, que no sabrían quiénes están colando. Y además, realmente, mucho antes de Hamas, también hay ahí un odio endémico entre los dos pueblos, que son, vienen de muchísimo y también, incluso desde muy pequeñitos, ya vienen con esta cuestión del enemigo, ¿no?, de un lado y de otro. Así que, bueno, va a costar muchísimo, va a costar muchísimo que ahí se ponga la paz y hay que reconocer la cantidad de judíos, por ejemplo, Daniel Barenboin y tantos buenos judíos que están intentando tender esos puentes. Y en Estados Unidos y en Inglaterra también, pidiendo no en su nombre. Me gustaría saber qué pasará si en el momento que entre el ejército israelí en la franja de Gaza hacia el norte y tienes a la mayoría de la población, aunque les están bombardeando también en el sur, si eso va a ser unos nuevos territorios ocupados, ya con todas las resoluciones que tiene a nivel internacional, para que ya fuera abandonando otros, qué va a pasar con todo ese territorio, que va a ser una pregunta una vez que termine el conflicto. Señor Bermejo. Hombre, si el tema ya no es el territorio, es que haces con los dos millones de personas que hay ahí. Porque tú los puedes ir comprimiendo, que es lo que se ha venido haciendo, y por eso hay tantas densidades, claro. Tú vas comprimiendo al personal, pero no creo que Israel quiera quedarse ya con todo el territorio, porque no tendría, insisto, donde meter a toda esta gente. A lo mejor los comprime un poco más. Pero yo es que soy muy mal pensado. Yo creo que todo esto se ha originado por motivos económicos. Este tinglao. Y Hamas tiene también sus intereses económicos, seguro. Aparte de los fundamentalistas. Y yo creo que hay algo más ahí. Hay unos que tienen delirios de expansión, vamos a llamarlo así, y otros que el otro que tienes al lado no prospere. La Autoridad Nacional Palestina desapareció ya en Gaza. Se la cargaron los dos. Israel y Hamas. Eso es un hecho. Eso no me lo estoy inventando. Y lo de la noticia, pues yo qué sé, la gente pues publicamos cosas y ya está. Luego pues a veces llevamos razón, otras no. Y yo creo que en este caso a lo mejor la noticia pues no es muy fidedigna por el contenido, ¿no? Más que nada. Pero bueno, oye, igual estoy equivocado. Esto es muy sencillo. Parece un poco... Para decir que no fui niña o no, habrá que traer, digamos, la contrainformación que la desvienta. No, la que hemos comentado. O sea, por ejemplo, ¿cómo llega el dinero? Pues es prácticamente imposible. Y más así Jordania. ¿Cómo? Me he cargado a un israelí, ¿qué haces? Una muesca, como hacías en las pistolas. Es una muesca, es decir, bueno, yo solo digo que está publicado y es un periódico serio lo que lo publica. Bueno, serio, bueno, a veces. Vamos a continuar porque quiero leer la siguiente noticia ya para terminar este blog. Que dice, la línea pro-palestina de tertulianos y periodistas de RTVE española causa malestar en exteriores. Dice, un grupo de madres judías españolas ha querido recordar que más de 30 niños siguen secuestrados por jamás en Gaza. 18 días después del atentado en el que los terroristas asignaron a más de 1.400 israelíes y tomaron como rehenes a más de 200. Para ello, han recordado a cada uno de los niños con un juguete y un globo blanco. Además, de unos carteles en los que se puede ver una fotografía de cada uno de ellos y su nombre y su edad. El pequeño, pero el sentido de homenaje ha sido una iniciativa completamente ciudadana que ha surgido de las propias madres que se han organizado entre ellas. La instalación se ha situado en la céntrica plaza de Colón de Madrid junto al monumento del descubrimiento de América y cerca de la gran bandera de España que ondea en ese espacio de la ciudad. Bueno, pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad, esas imágenes lógicamente no eran de la manifestación pero señor don Alfredo, lógicamente estamos hablando de que todavía hay 200 personas secuestradas, niños secuestrados y ya la batalla de la opinión pública pues la ha ganado jamás directamente, por lo menos en España, no sé si en el resto del occidente. ¿Usted qué noticias tiene? Bueno, quería destacar una cosa de Mahmoud Abbas que él declaró públicamente que el grupo terrorista jamás no representa a los palestinos, lo ha dicho el propio Mahmoud Abbas que algo más o menos conoce del tema. Respecto a este tipo de protesta se ha popularizado en distintos lugares sobre todo el pedido de retorno a los chicos, a los bebés, a los niños, no hay demasiados antecedentes en la historia, no hay demasiado antecedentes de haber secuestrado, de tener como rehenes prisioneros a menores de edad, empezando primero a civiles y después a menores de edad es realmente incomprensible. Yo creo que la batalla política y ideológica tiene que ver con el sesgo digamos del pensamiento de aquellas personas que lo interpretan por supuesto. Yo tengo la impresión la impresión de que ha habido un nivel de salvajismo insisto pocas veces visto y me parece que esto tiene que poner en alerta al mundo porque estamos hablando de invasión al territorio de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad con niveles de ferocidad nunca visto. Yo creo que ese es el foco de conflicto y el principal reclamo hoy hecho por el propio Papa Francisco y por distintas autoridades yo diría prácticamente de los países centrales que es el reclamo por la liberación de los rehenes. Hay allí una pequeña negociación que se está haciendo en Catar en este momento que participan Estados Unidos y el presidente de Francia Macron la posibilidad de que se haga una suerte de canje entre los 200 rehenes con más de 6.700 prisioneros de jamás que tiene Israel en su territorio. Ya en algún momento se hizo con un soldado un soldado israelí hubo un canje por 1.700 prisioneros del terrorismo de jamás. Ahora han vuelto a conversar las conversaciones son todavía demasiado incipientes y se está llevando adelante en Catar. Veremos qué ocurre pero me parece que desde el punto de vista humanitario el primer reclamo es que los rehenes vuelvan a su casa sobre todo los chicos pero si es posible absolutamente todo. Don Alfredo ¿y qué opina usted de la actitud del gobierno de España promocionando y apoyando manifestaciones a favor de jamás abiertamente? Y la relación que tienen ojo y la relación que tienen grupos como Sumar Bildu etc. con Oneges que apoyan a jamás. No me sorprende no me sorprende Jesús es bastante coherente con el pensamiento son defensores en general tienen simpatías con gobiernos dictatoriales tiranías criminales como la de Cuba Venezuela o Nicaragua tienen una mirada yo diría empática hacia el propio Irán que Irán es el dueño del terrorismo en el mundo es el que lo fomenta el que lo financia económica y militarmente no esperaba otra cosa del gobierno de España no esperaba otra cosa de Podemos no esperaba tienen una obviamente no explicitan apoyo al terrorismo porque sería muy contraproducente para su propia para su propio electorado pero no me sorprende porque permanentemente tienen ese tipo de relación y de simpatía con países donde no hay democracia donde hay presos políticos donde hay torturas donde se violan los derechos humanos ¿no? Don Alfredo y aparte hemos visto por ejemplo todo el cárter de Puebla como Colombia Petro directamente se ha puesto a favor de jamás Petro un terrorista hemos visto como otros países se han puesto abiertamente a favor de jamás como México claro al final el gobierno de España puede ser un títere de ese cártel ¿no? Sí yo creo que no un títere pero que es parte es parte de ese pensamiento de esa actitud de esa mirada absolutamente ideologista del pasado que ha fracasado prácticamente en todos los países del mundo mire Venezuela tiene casi tantos refugiados y exiliados como tiene Siria que estuvo en una guerra Venezuela tiene un nivel de hambre en su población terrible Cuba no tiene democracia tiene presos políticos tiene más allá la gran cantidad de la población cubana ha tenido que huir para poder buscar un pedacito de libertad me parece que alguien que se dice progresista que alguien que se dice defender a los pueblos no puede mirar para otro lado y simpatizar con países donde se violan los derechos humanos ¿no? Vamos a ver Doñana y luego El gobierno de España nos ha pronunciado a favor de jamás nunca ni ayer ni hoy ni mañana nos ha pronunciado a favor de jamás ni en México ni el señor Pietro tampoco a ver si distinguimos jamás del pueblo palestino y lo que ha habido y en este caso se ha condenado por lo menos el gobierno de España ha condenado los atentados que ha realizado el grupo terrorista jamás y a la vez se ha pedido pues que que se atienda también las peticiones del pueblo palestino y eso lo uno no no es incompatible con lo otro son igualmente los derechos de los civiles y los derechos de los civiles de los israelíes y el derecho de los civiles de los palestinos a tener una vida digna y a vivir en condiciones y en libertad son válidas para los dos pueblos pero el gobierno de España en ningún momento se ha pronunciado ni siquiera la población española ha habido manifestaciones a favor de de jamás lo que ha habido en algún momento no la ha sabido no la ha sabido Jesús no no la ha sabido en ningún momento lo que ha habido hemos sacado manifestaciones a favor de jamás no ha habido ninguna manifestación en España a favor de jamás es más Petro le dio la gracia jamás por su actitud contra Israel y la ministra Belarra directamente vamos llamando genocidad al pueblo de Netanyahu si acaban de preparar una ley para que Netanyahu sea perseguido por crímenes de guerra la señora Belarra tuvo el gesto de colocación ¿no fue parte del gobierno de España? claro que fue una parte del gobierno de España ¿se ha puesto del lado de Israel o de jamás? ha condenado los atentados y a la vez ha pedido ha pedido ha pedido que se tengan consideración a los igual que están pidiendo a los niños a los ancianos a la población civil o sea que están en un asentamiento que llevan años Israel violentando y los niños estaban en su casa tranquilamente cuando le cortaron el pecuzo igual las dos cosas pero no es igual a ver que las dos cosas no son incompatibles defender la vida de los niños palestinos y defender la vida de los niños israelíes pero es que eso es una demagogia barata no es una demagogia primero pero ¿cómo va a ser una demagogia? Jesús Gaza está secuestrada por los terroristas pero que hace unos meses has estado defendiendo la vida de Dios es esa gente a los terroristas de jamás que han provocado la guerra esto es como si entran a los Estados Unidos y Rusia la provocó en la Alemania nazi y se tiene que estar preocupando de toda la población de la Alemania nazi pues no tendrá que primero acabar con ese régimen del mal pero vamos a ver ¿cómo va a entrar? sobre todo con esos grandes túneles sabiendo que están en esos túneles y que además están ahí las personas secuestradas y que han dicho hoy jamás han dicho que ya hay 50 israelíes que han muerto de las propias bombas ¿cómo piensan a lo que ha dicho antes el señor Alfredo sobre esas formas de tirar bombas con efecto quirúrgico? pues no estamos viendo ningún efecto quirúrgico en ningún sitio lo estamos viendo en ningún país de Europa ve que hay unas operaciones de tirar bombas de forma quirúrgica que llegan solo a jamás lo que estamos viendo es que hay miles de personas civiles que están muriendo y nos quejamos hace unos meses sobre lo que estaba pasando sobre la invasión rusa en Ucrania y esto es igual o sea lo uno no quita lo otro las dos cosas son condenables no se quita peso ni valor de defensas no la legítima defensa no es condenable señor muy brevemente para recuperar un poco lo que comentaba usted del tratamiento informativo de Radio Televisión Española que aquí realmente es un elemento desinformador es la vergüenza nacional con sus programas en audiencia mínima incluso hasta el propio sindicato sindicato de Radio Televisión Española están ya saliendo protestando realmente por la vergüenza que es en cuanto a la manipulación cuando ponen un fotograma por ejemplo de Feijó lo ponen con una cara un poco así más ridícula a Bascal siempre lo sacan con cara de malo de odio o de furia y esto lo están denunciando ya los propios sindicatos de Radio Televisión Española imagínese lo que están haciendo lamentablemente con este conflicto también son líderes de audiencia los informativos señor Bermejo muy rápido bueno ¿a dónde puede degenerar esto? pues ténganlo claro es decir si Israel entra en Gaza y como nos tememos va a haber bastantes muertos es posible que se le abra un frente en el noroeste con Líbano y también intervenga Irán e intervenga incluso Qatar con con restricciones energéticas Estados Unidos entraría en el conflicto porque para ayudar a su aliado y porque además está acumulando allí efectivos y el conflicto regional podría ser muy serio y podría provocar una crisis energética y humanitaria vamos me refiero no solo de refugiados sino también energética otra vez y no nos olvidemos que seguimos teniendo la guerra de Ucrania y Rusia y China ha mandado barcos hacia la zona o sea Estados Unidos ha enviado barcos y China ahora está enviando a la zona también don Alfredo para terminar ya nos tenemos que ir a publicidad como dice el señor Bermejo usted cree que este conflicto puede derivar en un gran conflicto internacional según está ahora mismo la geoestrategia si 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 yo creo que estamos al borde de que se generalice en toda la región un conflicto de alto digamos de altas dimensiones coincido en que si Jehová ingresa por la frontera norte la frontera con el Líbano Estados Unidos está dispuesto a intervenir por eso tiene su portaaviones Gerald Ford por eso tiene grandes portaaviones que son destructores y por eso está movilizando sus tropas también aquí quien está detrás quien maneja como títeres tanto a Jehová como Hamas es Irán Irán tiene una capacidad nuclear realmente importantísima y me consta me consta que en Israel están estudiando esa posibilidad de que Irán entre en el conflicto y por lo tanto al hacerlo también Estados Unidos bueno casi casi en una tercera guerra mundial se podría convertir la región pues amigos están escuchando a nuestro querido Alfredo pues haciendo unas declaraciones que son muy muy alarmantes por eso la situación es muy grave Israel es la vanguardia ojo la vanguardia entre que la barbarie acabe con Occidente o deje de acabar por eso todos los grupos el grupo de Puebla y todos los comunistas están apoyando a Hamas por eso es la barbarie contra la libertad y para tener libertad y no tener arrugas pues tenemos con la cel anti-os las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al producirse la producción de colágeno por parte de nuestros organismos colacer anti-os de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la teropolastina confía en colacer anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar para eso está aquí don Gabriel Araujo y aquí esperando ya por ese nuevo golpe de mano del señor Marlaska y de la Junta Electoral de Madrid a la democracia han denegado las actas las actas del escrutinio popular y la pregunta que nos hacemos todos ¿por qué algo que dice la ley que tiene que dar a la a la población y ya está para que la gente vea ese escrutinio popular lo puede hacer ¿por qué lo deniegan? ¿qué esconden? lo vamos a ver todo eso después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética